Y a bailar con la super máquina ¡Musica! Corre, se me perdió la cadenita Con mi risa de lazareno Que tú me regalaste Corre, que tú me regalaste Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Siempre son de tus cabellos, Carmen Siempre son de tus cabellos Siempre son de tus cabellos, Carmen Siempre son de tus cabellos Siempre son de tus cabellos Carmen, mi monedita consentida Tú eres parte de mi vida Tú y el nazareno Carmen, tú y el nazareno Tú y el nazareno Carmen, tú y el nazareno Tú y el nazareno Carmen, mi monedita consentida Tú eres parte de mi vida Tú y el nazareno Carmen, tú y el nazareno Tú y el nazareno Carmen, tú y el nazareno Tú y el nazareno Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Muy dentro de mi pecho Carmen, a ti el nazareno A ti el nazareno Carmen, a ti el nazareno A ti el nazareno A ti el nazareno La ti el nazareno A ti el nazareno ¿Dónde están las solteras? Si eres soltera, levanta la mano Si eres soltera, levanta la mano La señorita también la levanta La señorita también la levanta La señorita también la levanta Y el grito de las tóxicas Ya llegaron algunas tóxicas por aquí Ya las vi, ya las vi, ya las vi Bueno, desde Hacienda de Cabañas Desde Hacienda de Cabañas yo he venido a cantarle con inspiración Y esta cumbia es la cumbia que se canta con cariño de lo más profundo Del corazón se llama cumbia Cumbia playera O sea la cumbia de la playa, del mar Los que viven a la orilla del mar Eso dice así ¡Cuéntelo, show! Desde Hacienda de Cabañas yo he venido a cantarle con el corazón Desde Hacienda de Cabañas yo he venido a cantarle con el corazón Cuenta con mi anazo con mucho cariño de lo más profundo de mi inspiración Cuenta con mi anazo con mucho cariño de lo más profundo de mi inspiración Cumbia playera para bailar, cumbia playera para gozar, cumbia playera para reír, cumbia playera para Cumbia playera a la orilla del mar, cumbia playera debajo del palmar, cumbia playera para que goce mi gente, cumbia playera Ay que rico el ambiente Virgilio Vargas, ahí en Copala En la hacienda de cabaña yo he venido a cantarles con el corazón En la hacienda de cabaña yo he venido a cantarles con el corazón Esta cumbia nació con mucho cariño en lo más profundo de mi piracet Esta cumbia nació con mucho cariño en lo más profundo de mi piracet Cumbia playera para bailar, cumbia playera para gozar, cumbia playera para reír, cumbia playera para Cumbia playera a la orilla del mar, cumbia playera debajo del palmar, cumbia playera para que goce mi gente, cumbia playera Ay que rico el ambiente ¡Sí! Música 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 ¡Ey! Sigue la cumbia